¿Qué es el formulario E14? El jurado reacomodan y adulteran los votos, guardando las proporciones de los votos totales y dándole los votos al que necesita determinado candidato, para el cual utilizan la transcripción del formulario E14, para afectar al candidato que desean restarle votos y favorecer al candidato que buscan ayudar de manera arbitraria. Ejemplo. El jurado número 5 cuenta los votos y anuncia. Candidato número 1, 30 votos. Candidato número 2, 15 votos. Candidato número 3, 7 votos. Entonces, el testigo número 1 escribe los votos que anuncia el jurado número 5. Hasta aquí todo va bien. Pero una vez que el jurado número 1 transcribe en el formulario o acta electoral E14, es donde empieza el fraude. Aquí este jurado solo escribe. Para el candidato número 1, 5 votos de 30 que se anunciaron. Aquí es donde se inicia el fraude. Para el candidato número 2, 15 votos. Y para el candidato número 3, 32 votos. Aquí, es donde se efectúa el fraude. Vea. Y ahora comparemos. Como este formulario, cientos de actas electorales son burdamente adulteradas. Bellanita recuerda que, las mafias del poder se las arreglan siempre para salir avantes en los distintos procesos electorales que los perpetúan en el poder. Por ello señor jurado, atento a sus compañeros. Denuncie. Quien calla no es víctima. Es cómplice. Quien calla no es víctima. Es cómplice.